Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Es tiempo de noticias en la pantalla de la TV Pública. El juez Tomás Griesa levantará el embargo. El juez neoyorquino Tomás Griesa accedió al pedido formulado por el gobierno argentino y ratificó su decisión de levantar las medidas cautelares que impiden al país pagarle a los bonistas reestructurados bajo la condición previa que el Parlamento derogue la ley de pago soberano y la ley cerrojo y que pague a los fondos buitre que llegaron a un acuerdo con el país hasta el 29 de febrero. El futuro de la causa Nisman. La declaración del exagente de la CIDE, Jaime Estiuso, dio un vuelco a la investigación de la muerte del fiscal. Los abogados de la querella dicen que el exespía habló de un homicidio y buscan que la causa pase al fuero federal. La polémica está abierta. ¿Fue suicidio o asesinato? Alerta por el dengue. Ya son 15.000 los casos en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 200 confirmados y 62 son autóctonos. La prevención es fundamental para frenar el crecimiento de la enfermedad. Es clave el ataque al mosquito transmisor. Nos esperamos con más información a las 23.30 en una nueva edición de Visión 7 Resumen.